qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es metro las light redux y en el vídeo anterior que de hecho duró menos de la cuenta vale duró unos 45 50 minutos y es porque me estaba empezando a encontrar mal no sé si lo habréis notado en el vídeo pero estaba empezando con los sudores fríos estaba empezando a tener fatiga tenía el estómago bastante revuelto y de hecho eso ha pasado o sea yo el último vídeo lo grabé hace unas pocas horas así que ahora que me encuentro un pelín mejor voy a seguir grabando esta vez espero llegar a un vídeo de más de una hora pero no puedo prometer nada vale porque antes hace unas cuantas de horas me empecé a encontrar mal y no quería grabarme echando toda la pota vale porque es que hemos de hecho tenía ganas de eso vale así que nada vamos a ver ahora si el estómago me deja grabar bien lo habíamos dejado aquí con nuestro compañero pero puedo ayudarte tengo amigos que tienen amigos que pueden hacer llegar a tu gente de la orden todo lo que me cuentes así que ahora debes regresar a la polis pues no hay ruta directa todo está acordonado pero creo que la orden tiene un puesto avanzado en la superficie la iglesia de las marismas acércate a ver si conseguimos contactar con tuyos podrían ir reunidos allí vale quítate del medio no me deja pasar eh ahora hostia pues nosotros también hemos construido algo con lo que los refugiados van trayendo échale un vistazo a esta preciosidad los chicos la han bautizado como catarina uno no puede evitar enamorarse de ella hostia pues no esta tan mal eh un trabajo bárbaro transportando refugiados pero no puede salvar a todo el mundo venga llévatela tenemos gente en merecia cuando llegues busca a Boothpecker y dile donde has dejado a nuestra chiquitina venga ya venga vale un segundito porque en el vídeo anterior ya estuve comentando de que de que llevaba ya bastante tiempo sin sin usar sin bueno sin jugar al juego vale entonces estaba bastante desentrenado y esto lo que yo quería esto mirar esto minas no cállate hostia es al tío guillo joder no me deja ver nada como los faros son de primera no hay que preocuparse de los bichos araña y hay muchos de los túneles más alejados deberías irte es un largo trecho no pierdas tiempo eh para cuando ah vale vale hostia eh ah hostia que chulo ay que chulo que chulo oh yo 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 y bien 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 esto esta muy bien me puedo montar subirme investigar oye esta muy bien esto eh ahora eso si tengo que tener un cuidado impresionante vale por si acaso vale munición de esta tengo ya tengo más eh las balas estas que aparecen atravesadas con un lingote que acabo de coger ahora mismo ocho y y unas cuantas más son las balas que estoy utilizando bueno que eh que son flamígeras son las balas incendiarias así que me vienen bien porque estas se acaban muy rápido como sonda ametralladora y que hay esto puede abrirlo a ver esto cogemos esto lo puedo abrir no o si o no eh eh joder aquí tengo que tener mucho cuidado eh vale vale es vale eliminada este este arma revienta bastante bien eh no hace falta que se levante osea no hace falta eh que enseñe en la barriga lo que pasa es que es de una osea osea puesta puta coño quieres ir para atrás rápido con las putas telarañas me frenan eh paca ven paca anda ven vale esta dispara a las dos joder la leche puta vale un segundito un segundito un segundito porque aquí tengo que utilizar eh la linterna inventario visión linterna la equis vale la equis la tengo activada ostia 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 me cago en la leche que han mamao tío las putas arañas estas me cago en la... mira es que me han dejado ya he hecho una puta mierda de munición coña zona por aquí y encima están las putas telarañas estas no tendría que haber venido por aquí eh creo aquí me voy a gastar mucha munición aquí voy a estar gastando mucha munición lo estoy viendo estoy tenso eh y encima el problema que tengo es que las telarañas estas me ralentizan mucho eh eh toma por culo las balas incendiarias... incendiarias son la ostia vale tengo que salir de aquí eh aquí no voy a... a puta ay me toque me toque me toque me toque me toque me toque Coño, que me revienta Que me revienta La puta Pero Venga, levanta, levanta Joder, muérete ya, hija de puta Me cago en su puta madre, coño Es que rebotan las putas, vale Yo no sé dónde coño me he metido, eh Yo no sé dónde coño me he metido, eh Mierda Vale, vale, es por aquí, es por aquí, es por aquí Joder A de puta Joder Yo por dónde carajo me he metido Que no sé salir ahora Coño Vale, vale, ahí, ahí Ahí veo la puerta, ahí veo la puerta Ahí veo la puerta Parte de la coraza Joder Joder las putas Arañas de mierda, vale He ido por allí Y ahora por aquí a ver qué hay Puto, por aquí yo no voy más Que le den por culo, tío Es que me han dejado Jodido Jodido, pero jodido de munición, eh Vale, aquí he cambiado Vale, 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 vale Un segundo, vale He cambiado aquí las balas En vez de tener ahora balas incendiarias Tengo balas normales Pero por aquí tiene que haber algo Digo yo, ¿no? O por aquí he dado yo la vuelta Por aquí he dado yo la vuelta Venga Joder Putas arañas de mierda Pero joder, macho Me ha costado mucho Reventarlas, eh Y encima como la Espera, espera, espera La puta A ver, el agujero este A ver el agujero este No, por aquí no lo puedo meter Recargamos Vale, que le jodan Estos son taquillas Bueno, da igual Venga Vamos a ir recto No me gusta para nada esto de aquí, eh Allí se ve luz Bien Bien Aquí que hay ¿Qué coño se ha escuchado? Se escucha algo raro, eh Venga, que se encienden las luces Supongo que aquí las arañas No tienen por qué Entrar, vale Porque aquí Ya hay luz Y las arañas Y las arañas Detectan la luz Más munición Esto es lo que yo quería Más munición Más munición Vale, perfecto Vale, ahí hay araña Más munición Y aquí que hay Más munición Ah, vale, vale Puedo cambiar esto Y la R Recargo Y tendría que cambiar Para el otro lado Ah, muy bien Muy bien Así es como puedo cambiar Vale, vale, vale Perfecto 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 Muy bien Muy bien Muy bien Ya vamos aprendiendo Un poquito más Esto A ver Vale, esto no puedo abrirlo Así que nos vamos Nos piramos de aquí Pero rápido ¡Eh! Puta madre Puta Vamos, vamos, vamos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Aquí no creo que haya nada ¿No? Y nada, nada Aquí se acaba el camino Así que aquí tengo Quieto, parado Aquí tengo A abrir la puerta Y Vamos a investigar Un poquito por aquí Porque aquí tiene Bien ¿Eso qué es? Vale Uh, 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 uh Uh, 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 uh Arañiquis Arañiquis por aquí No puede ser Vale, supongo Hostia No vea cómo iluminar La luz hecha, ¿eh? Supongo que aquí habrá Bastantes arañas Pero también habrá Bastantes Eh, focos Mira, por aquí puedo entrar ¿O no? ¿En serio? ¿Yo no puedo entrar por aquí? Coño, tan Tan gordo tengo el culo Vale, aquí hay mucha luz Este se abre Este se abre con Lo sabía Este se abre con ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, putas! ¡Oh, putas! ¡Oh, putas! A ver A ver Vale, tendrían que quemarse Por la puta mierda esta Porque A ver Vale, yo creo que ya las he Yo creo que ya las he barrio, ¿eh? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay? Muy bien, muy bien Joder Joder Aquí hay otro tío Esa es la zona Del otro lado Ah, no Esto no es una araña Coño, bueno Este es otro tío ¿Qué coño es? Este pasillo Ah, esto será Para activar la puerta Para darle energía a la puerta Pues mira Pues tenía que haber ido por aquí Vamos, que me obligaban Así que ya Vámonos para allá Que no quiero tener Nada que ver ya Con las putas arañas Vale, munición Esto ya está activado Vale No hay Oh, que me asfixió, ¿eh? Que me asfixiaba Vale Vale Y esa parte de ahí Espérate un segundo Aquí hay un cambio De raíl, ¿no? Creo que será este El cambio de raíl Ahí va Ahí va Un segundo Voy a mirar ahí adelante Ah, vale, vale, vale No puedo pasar por esto Vale, bien Perfecto Pues nada Esto no es en ninguna puerta, ¿no? Vale Y por aquí Nada Pues nada Hay que cambiar El raíl Y vamos a seguir para adelante Vamos a darle toda caña A toda caña Para poder romper La mierda esta Y... ¿Qué coño es esto? Esto no es una araña, ¿eh? Esto no es una araña Esto no es una araña Por aquí Por aquí Por aquí a ver qué hay Vale, aquí otro cuerpo Allá al otro lado Tengo que ir por aquí Supongo, ¿no? A ver Por aquí yo no veo Nada que se pueda abrir Así que ¿Qué cojones? Vale Los candados Supuestamente Bueno, supuestamente Yo creo que no se pueden abrir con Eh... Con balas Así que habrá que Esperate ¿Y qué se supone Que tengo yo que hacer aquí ahora? Porque resulta que Vale, quizás tenga que dispararle Al barril este Que pegue un petardazo Digo yo, ¿no? Porque otra cosa A ver No Pensaba que explotaría Y que me dejaría pasar ¿Yo por aquí puedo pasar? ¿Por aquí no hay ningún camino, eh? El problema de quedarme atascado ahora Es que Tengo la La máscara de gas puesta Y se acaba A ver, ¿puedo abrir esto? ¿No? Aquí parece que hay un hueco Hostias, pero ¿Qué mierda hecha? Hostias, que Hostias, que No puedo pasar, eh ¿A que voy a tener que ir a pie por aquí? Mierda Sí Tengo que ir a pie por aquí Eso era solo Eh Loot Para coger loot Espero no No electrocutarme con la mierda de los raíles, eh Porque si no voy a estar jodido Ahí se ve un Voy a investigar el tren este Vale Cambio de filtro Por aquí ¿Por aquí qué hay? Mierda Vale Yo creo que por aquí no es Porque Desde el otro camino El de la derecha Se veía que era bastante largo Así que esto solo será para coger un poquito de loot Y demás Creo, ¿vale? ¿Qué me vendría bien el loot? Más que nada por la munición ¿Veis? Por aquí ya no puedo pasar Así que tengo que dar la vuelta Vamos a ver Tengo que mirar Las sombras Por si acaso veo una sombra encima mía Que no me caiga encima cualquier bicho Ahí se ha visto un bicho de estos Voy a mirar por ahí ahora Vale ¿Puedo pasar por aquí? Por aquí Vale Esto puedo activarlo Creo Vale No puedo saltar, ¿eh? Para allá No, no puedo saltar para allá Así que tengo que ir para acá Vale Voy a Recargamos Vale Voy a coger esto ¡Ay, mierda! El problema De este arma Es que El botón derecho Del ratón Para las otras Es para apuntar Y en este Dispara los dos cartuchos De golpe O sea que este no tiene para apuntar Este O dispara Este O dispara un cartucho O dispara dos de golpe Vale Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí ¡Esta puta! ¡De puta madre! ¡Qué susto me ha dado, cabrón! ¡Muerto! Joder Macho Te estoy escuchando algo Te estoy escuchando algo Me estoy escuchando algo por aquí Bueno, yo lo había escuchado vosotros Pero yo lo escuchaba como una especie de rugido pequeñito Y ya después ha empezado a rugir fuerte Que no sabía a dónde venía Pues munición Ahora aquí ni nada Vale, hay una llave ahí, se ve rojo Vale, llave Ahora, coño ¿Qué pasa por aquí? Por aquí no Por aquí tampoco Por aquí tampoco se pasa ¿Cómo se pasa por aquí? A ver, es que si salto por aquí Y ahí después, pero Pues nada ¿Por dónde he tenido que pasar ahora? Joder, macho Pero si Aficio con nada Coño Vale, tengo que Hostias ¿Cómo se pasa de aquí? Qué raro Hostias, qué raro Es que yo no lo entiendo Por aquí A ver, por aquí se puede pasar escalando como si fuera una escalera Pero no me deja Es que no me deja Es que Hay cosas de estos juegos que Que no me gustan Porque son demasiado falsas Pero falsísimas Vamos Pues nada Vamos a ir por aquí A ver si hay Por aquí Por aquí Por aquí ya he estado Pero no O sea, se escucha alguien que está Bueno, algo que está golpeando Pero no sé el que es A ver A ver O sea, me ha agachado Y he pasado por aquí Pero no sé Voy a agacharme por el otro lado, ¿vale? Porque lo mismo Es que me tengo que agachar por allí Por aquí me tengo que agachar Pero no sabría decir, ¿eh? Y ahora, ¿me vas a decir que yo por aquí no puedo pasar? ¿En serio? Qué puta estafa esto, tío Qué asco Pues nada Pues a dar 20.000 millones de vuelta Aquí Hasta saber por dónde carajo se pasa Bueno, chicos Ya creo que sé Cómo se hace Ahí, como veis Ese montículo de arena Yo pensaba que no se podía pasar por ahí Pero como veis Sí se puede Y Lo que haré Será Espera ¿Y esto? Lo que haré Será mover O intentar mover El El tranvía Que hay allí Con esto O al menos Lo intentaré Pero me ha costado Me ha costado He estado dando un montón de vueltas Y al final Este va para la izquierda No se puede porque está averiado Y ahora vamos a darle A toda leche Pero a toda leche Que vamos Que ya pego un pepinazo Contra el tranvía Pues es que ya No creo que haya otra forma de pasar Lo he probado todo O casi todo A ver ahora Me cago en su puta madre 20 minutos 20 jodidos minutos 20 minutos para Joder macho Como ya dije al principio del vídeo Me ¡Eh! ¡Tú puta! ¡Coño! Este arma es la hostia Pasa que tarda mucho en recargar Tarda mucho en recargar Pero es la hostia Me estaba empezando a asustar Porque como ya he dicho Llevaba ya unos cuantos Bueno, bastante Casi media hora Y no sabía por dónde tirar Coño Hostia, es mirada ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hostia! Hay un tío ahí colgado ¿Veis? Pero ahora cuando miro Desaparece Y mira Y en la camilla hay otro, ¿eh? Mira, en la camilla Está aquí arriba Vale, mira, mira Son sombras que aparecen por aquí El tío este No sé qué cojones le pasa Pero si Pero si me pongo la La mascarilla O me la quito Hace el ruido ese Como que se Como si se estuviera asfixiando Vale, ¿por aquí qué hay? Esta carabina No me gusta Para nada ¡Hostia! 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 ¡Hostia, hostia! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Quieto que están! ¡Que están resucitando! ¡Ciérrate, hijaputas! O sea, que están resucitando ahí, ¿eh? ¡Hostias! Vale, nos vamos de aquí, ¿eh? Seguimos, venga Pues como estaba diciendo Al principio del vídeo En el vídeo anterior Me empecé a encontrar mal Y ahora mismo estoy otra vez Teniendo ese malestar estomacal Así que Voy a aguantar todo lo que pueda Vale, todo lo que pueda Pero ¡Chao! Pero no prometo nada, ¿eh? Porque me duele Bueno Me estoy empezando a encontrar mal ¡Vaya piña! Aquí hay otra cosita de estas ¿Puedo dispararle a uno desde aquí? Bueno, pues toma Para que no gruñas tanto, vamos Para que no rujas ahí Vale, yo creo que esta zona es A donde tengo que ir Porque como ha salido El disco de guardado Así que vamos a ir Un poquito más para acá Para adelante Para ver hasta donde puedo Ah, pues no, 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 no ¡Uy, qué vienen! ¡Qué vienen! ¡Qué vienen! ¡Qué vienen! Dios, cómo lincha La escopeta esta Y en cuanto la mejore Va a ser la leche En cuanto mejore La escopeta esta Vale, vamos a ir por aquí Porque si puedo seguir Para adelante Es que por aquí Tiene que haber algo, ¿eh? Pero no es el camino Hostia, pues ya ha pasado algo grande Es que no Joder, es que esto es inmenso Esto es jodidamente inmenso No creo que sea por aquí Vale, 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 vale ¿Y qué hay aquí? A ver, ¿aquí qué hay? ¡Ah, vale, vale, vale! ¿Qué coño pasa aquí, güey? Que parece que está ahí chapoteando Muy bien Munición Flechitas Cambiar filtro Bien Nos vamos Este arma en cuanto la mejore Yo creo que hará mucho más daño Ya me tenía que haber dado Ya me tenía que haber dado Coño Tarda mucho En cargar Son seis cartuchos Lo que puede disparar Pero es que la otra La otra Coño, me ha asustado La otra solo tenía dos cartuchos Y tardaba más en cargar Bueno, más Tardaba Yo que sé Yo creo que Que comparado con seis cartuchos Que tiene esta La de dos tarda más Vale, esto ya Va para allá Esto ya se para Vale, esta Tengo que darle para atrás Activar esto El cambio de carril Y vamos a Toda leche A romper la La valla esta Ah, vale Aquí está Espera, espera Aquí se pueden coger cositas Nada, a ver esto Nada, pues nada Vamos a ir Ya a full Vale Todo recto Hasta el final Así que vamos a darle caña Y que tenga lo que tenga que ser Toma Creo que me he pasado un poco de velocidad ¿Ve? ¿Me he matado? No, no ¿O sí? No sé Vale, venga No me he matado Hostia La máscara Se me ha reventado Tengo que cambiarla por otra Se me ha reventado La La máscara de gas A ver la X Esto es radiación Ah, yo creo que es el suelo este Yo creo que es el suelo este Relativo Que lo he pisado Y por eso me está dando Bueno, se me ha Jodido de la vida El juego está muy guapo Eso tengo que admitirlo Que está muy guapo Gráficamente No es gran cosa Pero Ni yo tengo Una tarjeta gráfica Moderna Por así decirlo Ahí Joder La mía Ya Amos ya La han sobrepasado De sobra Y tampoco El juego es nuevo Pero Tengo que decir Que el juego está Muy guapo El Metro Exodus Tenía ganas De probarlo Lo que pasa Es que he visto A mucha gente Mucha gente Me refiero Youtubers Y demás Que tienen un ordenador Que es mil veces Mejor que el mío Y sin embargo El juego Le si va lento Así que A ver ¿Por dónde cojones Tengo que pasar ahora Tío? No tengo ni idea Voy a ir para atrás Porque lo mismo Me lo he pasado Una puerta O algo He estado aquí Entretenido Y lo mismo Me lo he pasado A ver Aquí está la zona Radioactiva Claro Claro A ver Mira Es esto Es esto Es esto Lo que Bueno a ver Si no encuentro Nada por aquí Voy a pasar otra vez Por la zona Radioactiva Rapidísimo A ver A ver Si me quita La menos vida Posible Para ver Si está La entrada Por el principio Y yo me he venido Para acá Por tonto Qué cojones Esto parece una puerta Pero es que está cerrada Voy a tirar Voy a tirar Una granada Una dinamita Vale A ver Aquí Si es Esto Vale Nada Pues 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 Como siempre Yo he atrapado Y mira Que el juego Es lineal Pero no Yo me tengo Que quedar Atascado Así que Vamos a ir Al principio Porque cuando Nos perdemos Tenemos que volver Al principio Y ver Las cosas Desde otra Perspectiva Puedo montarme Aquí otra vez Y usarlo Parece que sí Pues mira Como ya he dicho Hay que mirarlo Hay que mirarlo Hay que mirarlo todo Con perspectiva Y si nos perdemos Volver al principio Y Pensar Una cosa nueva Así que Reventamos la pared Yo también voy armado Yo también voy armado Por Lenin Vas mal No reconozco No reconozco El uniforme Será uno De los Nuestros Mira Cuantas Almas No Dispares Tío Somos Civiles Ah Que pasa Estás acojonado Ahora no Se ha acojonado Se ha acojonado La cuna Matata Venga Los refugiados De la línea roja Yo estoy al mando Más o menos Aunque no doy órdenes A nadie Todos los hombres Capaces de luchar Iban en la otra caravana Medio kilómetro Por delante Su idea era Protegernos Pero fueron atacados Escuchamos el tiroteo Ya ha acabado Aunque no parece Que los nuestros Hayan sobrevivido Así que No podemos avanzar más Y si damos la vuelta Nos fusilarán Parece que te has visto Envuelto en más de una pelea ¿Puedes ayudarnos? No es por mí La verdad Pero me dan pena Los niños Nos vemos Cállate hostias Que estoy aquí intentando Personalizar Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería A ver Eh Oh Cañón Cañón ampliado Vale Y esto es No Esto no lo voy a poner Silenciar los de escopeta No porque reduce el daño Y no me interesa Vale Instalamos Sí A ver Ahora salimos aquí Y ahora aquí A ver si puedo comprar munición Vale Munición Treinta y seis Treinta y seis Hostia Vale Aquí va bien Bolas de acero Esto que es Balas de pistola Fusil francotirador Vale a ver Y esto Vale Joder Joder macho No se callan Eh Y los voy a tomar Por culo Guillo Que pesado soy Joder Macho Hostia Tío No se callan Eh ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Toma perro Venga Fóllate eso ahora Fóllate eso Venga Tu puta madre Te voy a decir Yo loco Os ha tomado Tanto tiempo Perros Abusar así De una mujer Os voy a cagar Perro Asqueroso Ahí se le ha pegado Un escopetazo Que lo va a flipar Por ahí viene Por ahí viene Toma A tu puta casa Vale Aquí hay Ya El movimiento Se ha escuchado Musiquita chunga Pero no es por aquí Vale Ya sé Se ha escuchado Por aquí Están aquí a la derecha Ahí hay uno Uy vaya Que le estoy viendo La linterna Del casco Tiene un casco De minero Y le estoy viendo La linterna Allí se ve otro Bueno aquí Aquí veis Uno menos Y no escucho Más voces Por aquí Vale Así que Lo que haré Será levantarme Rodear Por aquí Y ver si Por aquí hay algo Vale Perfecto Munición Vale Está aquí A la izquierda Puso por aquí A la derecha Algo Me voy a correr Por aquí Un momento Porque lo mismo Hay aquí algo ¿Qué coño Ha suenado aquí? Los de puta Me están disparando A ver ¿Qué hay por aquí? Nada Aquí había uno Este no tiene nada En serio El puto faro ese Me está reventando La vista No veo nada Ahora A ver Está aquí A la derecha Están aquí A la derecha Menos mal Menos mal Menos mal Que no lo he matado Menos mal Menos mal No acabado estaba Porque te iba a pegar Un tiraco Bueno es que No No te ha entrado El daño De puto milagro Vamos Pero de puto milagro No le ha entrado el daño Munición Vale Gracias Ahora voy yo para allá Y lo soluciono En un momento Mierda Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Radiación Así que Ay mierda Que me he equivocado Que me he equivocado Pues que me he equivocado A ver A ver Puedo Esquivar La radiación Corriendo como un cabrón Ya está Y botequín Tienen que estar Ahí metidos En la derecha ¿Quién le ha echado Un loco? ¿Se ocurre alguna cosa? A ver Vale Esta 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 aquí al lado Qué raro Lo he escuchado Súper cerca Vale Ahí están Ahí Ahí veo la luz Uno Dos No Ahora Cucu Hay uno Aquí hay otro Vale Ahí Ahí le he dado Ahí le he dado Venga Da igual Que suelte La alarma Que salte Joder A ver Pasa Hostia Tengo muy poca munición Pero muy poca Vale Ahí hay dos Menos Joder Puta Qué suerte Tiene el cabrón O yo me a la puntería O el suerte Una de las dos Tiene el cabrón Coño, muerte, hijo de puta Joder, que le he pegado Cuatro tiracos y no se ha muerto Venga, fuera No tienes a nadie Eso ha tenido que doler Ah, por culo Es ese o no Ah, coño, no veo nada, tío Uff, a ver, venga Munición Munición Llave Estoy cogiendo un montón de llaves Pero No sé Bueno, sé para qué sirven Son para las cajas fuertes Pero soy tan Jodidamente Inútil en este juego Que no sé dónde están las cajas fuertes Ni me fijo O sea que voy a perder muchas cajas fuertes Vale Cinco balitas por aquí Ahora iré para allá Ahora voy a ir para allá Voy a ir por aquí Por aquí Por aquí vamos a ir investigando Yo supongo que las cajas fuertes No tienen que estar muy lejos De donde aparecen Pero claro Todo es relativo Todo es relativo A ver A ver, este tiene balitas Nada Este no tiene balas O sea que me Coño Con Con que me eche y quemando Esto que puta mierda es Que me Sinceramente No sé lo que me ha pasado ¿Por qué me he estado quemando ahí? Ey Ahí está la caja fuerte Quien sé yo que no tendría Que no tendría que andar Muy lejos Treinta y dos Muy bien Apagamos esto Aquí revisamos un poquito Y seguimos nuestro camino Vale Vamos a ver Que no me Vale, allí se ve luz ¿Qué hay? Nada Vale Que se ven allí al final Vale, pues A ver Este es el rifle Bueno, el rifle Vale 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 Creo que he matado ya Al que estaba allí ¿Vale? Cuando Cuando vea a otro A otro de estos A otro Mercader Sí, Mercader Ahí se ve otro, ¿no? Voy a comprarle Bastante munición Porque estoy jodido Estoy jodido de munición Por aquí Vale De escopetas Tengo el máximo Pero La putada es que La escopeta es Corto, medio alcance Así que Voy a tener que estar Bastante Bastante fino Vale Esto es una calavera Muerte, muerte, muerte Por aquí Por aquí Hostias ¿Sabéis a qué me recuerda A mí esto? Al Al tren del terror De la feria Me recuerda muchísimo Que de hecho Aquí pone Muerte, muerte, muerte Pero será porque hay Trampas, ¿no? La madre coño Se ha agachado En el último momento ¿Veis? Es súper rápida Recargando, ¿eh? Es súper rápida Recargando Vale Si yo tengo que tirar Por aquí Por el otro camino ¿Qué cojones había? Por el que no ponía Muerte Vale Coge las palitas Estas Ha sonado por aquí Pues espérate Que te vas a reunir Con él Espérate Que te vas a reunir Con él Y le vas a hacer Compañía Perro Asqueroso ¿Qué? Las alimañas Estas de A mí, mira Esto lo voy a decir Muy en serio ¿Vale? Y esto me pasa Mucho En las películas Y en los videojuegos Y demás Que yo tengo A ver Pulsar rápidamente F Toma perro Hijo de puta Venga 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 Recarga No te vas a reconocer Ni tu puta madre Cabrón Bueno Pues eso A ver A ver ¿Están a salvo? Pues han ido Ah, vale Vale, vale Extra la puerta Yo he venido por aquí Han escapado Si han escapado Bien Pues bien Hay una cosa Que me pasa En las películas Y en los videojuegos Que Que bueno Que es una Forma de ser Que yo tengo Y Y yo no puedo Con algunas cosas Y es En cuanto sale En una película O en un videojuego O en cualquier sitio Me da igual Me da igual Película Videojuego O cualquier sitio O cualquier cosa Que esté hecho Para el entretenimiento ¿Vale? Como puede ser una película Etcétera Si sale Una violación O la muerte De un animal Un perro Me toca más La patata Si sale eso Automáticamente Dejo de ver la película Dejo de jugar Para ese juego Y Y ya no Vuelvo A verlo Más ¿Vale? Aunque sea Aunque sea Cuestión De De que esa escena Dure Segundos Cojo Lo quito Y que le den Por culo No es por nada Sino porque Son cosas Que a mí me Me trastornan Bastante Me Me crean Un Un mal cuerpo Innecesario Y yo no tengo Porque Porque soportar Esas ciertas cosas ¿Vale? Así que Películas O videojuegos Donde salgan Violaciones Y Y Asesinatos Sobre todo De perros ¿Vale? Que es lo que más Me afecta a mí Bueno Evidentemente Cualquier Maltrato No se tiene Por qué soportar ¿Vale? ¿Puedo Entrar por aquí ¿O qué? Que raro Bueno Pues nada Pues no me Enrollo más Y lo dicho Esperemos que aquí No me encuentre Ninguna de esas escenas Porque si no El juego le van a dar Por culo Pero bien dado Por culo Por aquí Por aquí La cosa está En que Por aquí Tiene que haber algo Pero aquí Hay más munición Ya Ya me lo iba a pasar De largo Yo creo que Por aquí Ya espero Es que en teoría Podría pasar Mira Es que por aquí Podría pasar Pero es que Estas cosas Me rayan mucho De los juegos En serio Me rayan muchísimo Me rayan muchísimo Estas cosas El no poder pasar Por un hueco Que yo sé Que puedo pasar Tápalo Entero Y no hagas tontería A ver esto A ver esto no Tapa A ver Tapa El hueco entero Y no Es que No sé Y no Y no lo pongas Así en plan troll Pues nada Pues otra vez Aquí Dando vueltas Como un zoom Normal Sin saber Dónde está La puta salida La C Vamos a dar a la internita Porque lo mismo Hay por aquí algo ¿Veis? Que yo por aquí Puedo pasar Pues nada Pues no puedo pasar Y esto A ver Yo tenía aquí Una herramienta Que la saqué antes Inventario A ver Tiempo La hay Mechero Diario A ver El tiempo Este Armas F No Cancelar Dos Tres A ver Esto es para ver El tiempo Esto supuestamente Tengo que activarlo De alguna forma Voy a ir para atrás Porque lo mismo Me lo he dejado ¿Vale? Lo mismo En la zona Esta mortífera O estaba Los notas Estos Lo mismo Allí había algo Vamos a ir Investigando Todo Esta zona Que parece Radiativa Tiene que haber Por aquí Algo Alguna Alguna fuente De alimentación O algo Si no es que No lo veo normal Que te des bien Hasta aquí Solo para esto Y encima No No estoy teniendo Suerte con el estómago ¿Vale? El estómago Me sigue dando Guerra Lo tengo ahora mismo Bastante revuelto Y me están entrando Ganitas de De echar la pota Yo no veo nada Aquí, eh Que sea de Eh, eh, eh Esto que era Beber y ya está Que me duelen Las piernas Tela Pues nada Eh, creo que aquí Es todo Esto no hay Nada de interés Eh Pero nada Coño Las cadenas Joder Pues nada Otra zona Donde No sé Qué cojones Hacer Así que vamos A ir otra vez Hacia El final Vale Me cago en su puta Madre Tengo que ir para atrás A coger el El cacharro Este seguro Pero seguro Vamos Creo, ¿no? Se me ha olvidado Ah, no Espérate Hostia 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 Pues anda que no está esto lejos Anda que no está lejos esto Es que me bajé Claro He hecho todo esto Andando como un subnormal Porque soy subnormal En vez de venir para acá Con el Con el Con el tren Mira, aquí me contamino Tenía que haber hecho esto Con el Bueno, con el coche Este tranvía Pero bueno ¿Esto? ¿Este? ¿Puedo subirme a alguno de estos Y activarlo? Increíble Bueno, pues nada Pues vamos a ir para atrás Porque soy mongolo Y a coger el Jodido tren Bueno, el tren El tranvía Lo que sea ya Estoy tonto Vamos Bueno, al menos Voy a comprar munición Al menos Si voy a comprar munición Bueno, ya estamos Aquí al lado Así que vamos a ver Vale Vamos a ir por aquí Y yo creo que tengo que Romper La barrera esta Y si no la rompen Si no la rompemos No pasa nada Vamos para el otro lado A ver Vale Bien Lo bueno Que ya no me puedo equivocar Y ya no tengo que ir Más para atrás ¿Vale? O sea Ya sí o sí El cacharro este Se queda aquí Lo malo Que tengo que ir Andando Y venga Despídete Porque la hostia Que ha metido esto Es gorda Vamos Redactividad Por aquí O no Por aquí ¿No? Tengo por aquí algo Por aquí ¿Por aquí o qué? Ya ¿Por dónde cojones? A ver Por aquí No puedo entrar Es por aquí Vale Suena bastante cerca Vale He cogido ahí Un filtrito Que me viene muy bien Los filtros Es lo que mejor Bueno Es lo que más Quiero coger Porque Vale Quedo por ahí Porque Yo soy De los que se pierden Muy rápido Y de los que Tardan mucho En encontrar el camino Vale Venga Venga No Ven 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 Chulo Ven Que te voy a llenar El culo de plomo Coño Subete aquí arriba ¿No puedo? Ah vale Joder No sé por dónde Tengo que ir Vale Aquí arriba Habrá algo Tengo que seguir Para adelante Vale Es por aquí ¿No? Este no tiene nada Este Tiene aquí munición Pero no puedo coger Vale Ahora puedo bajar Por ahí Supongo ¿No? ¿O qué? Joder Macho Con los putos Ruidos Venga Vámonos Para abajo Esto sería Para munición Seguramente Había ahí munición Pero como ya Tengo al máximo No he podido Cogerla A ver Puedo ir Aquí Aquí me ha salido Lo para coger Ah no Esto Esto es para un barco ¿No? Yo creo que sí Porque aquí hay un río Ah Ve Esto me suena mucho A A Al 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 barquero Del Del no sé qué Vamos Era Bueno Ya sabes Al barquero Este del río De los muertos Yo creo que está Yo creo que está En la mejor zona ¿Eh? ¡Ah! 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 Muerto ¡Venga, recarga! Ahí va Que se vayan Quemando los huevos Guillo ¿Vienes ya o qué? Con tu puta madre Me cago en su puta madre El mongolo este Que tarda 800.000 años Tío 800.000 putos Años Cabrón ¡Pollas notas, tío! Joder, macho ¿No se puede ser más inútil ¿O qué? Pues lo que voy a hacer es Correr hacia aquí arriba Y que vengan todos ¿Eh? Toco la campanita Y me Y voy para arriba ¿Eh? Porque si no es que Van a venir de todos lados ¿Puedo saltar para acá? Mierda A ver, a ver, a ver ¡Ah, mierda! No puedo saltar ahí ¿O qué coño? Si es que puedo llegar Puedo llegar ahí Y no me deja Vale, aquí Me vendrán todos Por aquí arriba Bueno, por aquí abajo Mira, mira, mira Mira este pañal ¡Hostia, hijo de puta! Coño, ¿cuántos disparos Hace falta Para matar a estos tíos? ¡Hostia, hijo de puta! ¡Hostia, hijo de puta! ¡Hostia, hijo de puta! Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vente y a vente Y a ver cuánto vas a tardar Porque todavía está lejos ¿Eh? Todavía está bastante lejos ¡Qué mierda, mierda, mierda! ¡Ah, tú putame, tú putame! ¡Ve todo por culo, gilipollas! ¡Coño! ¡Vente ya, cabrón! ¡Vente ya! ¡Coño! ¡Joder, joder! ¡Puta, vaya! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Dale, cheputa, tío! ¡Dale, cheputa! ¡Aquí! ¡Toma, tranquilo! ¡Joderos! ¡La madre me lo parió! La madre que lo parió Vale La cámara A veces Va con retraso No os preocupéis Porque es normal Estos juegos Los metros Requieren Bastante Máquina O sea, parece Groucho Marx No me jodas ¿En serio? ¿Ahora lo ves? ¡Agua! ¡Llena de mierda! No, no, si ya lo sé Que aquí hay algo más Joder, la que me han dado Los putos bichos esos, eh La que me han dado Bueno, pues Lo que estaba diciendo Es que los metros Requieren mucha más Bueno, una máquina Media-alta Yo os lo digo Porque me ha salido aquí Para coger algo Ahora, ve esto Bueno, no he podido cogerla ¿Gambas? Poder comer una gamba, eh Con uno de estos alimentas A una familia durante un mes Hay ciertas zonas Con tu puta Joder con las putas Gambas de mierda Cállate, hostia Vale Vale Vale, se acabaron ya Las contemplaciones, eh Se acabaron las contemplaciones Joder, macho Dirán ácido Los no de puta Aguanta Aguanta mucho, eh Aguanta mucho ¡Horre puta! Es que me está dando Con el putas ¿No? Joder Joder Hacen mucho daño Y es que todas me dan a mí Todas me dan a mí Todas las bolas de ácido Me dan a mí Me cago en su puta madre Que venga Subete, subete, subete Joder, le podrías poner Unas barandillas, eh Para no caerme ¡Hostia! Me cago en la hostia Que estoy cobrando Por todas partes Vamos ¿Vienen por atrás o qué? Joder ¿Qué tiene este en la ca... Me cago en su puta madre Y me lo podía haber dicho ahora Ah, bueno, me lo podía haber dicho antes, ¿no? Venga, chulo Venga, así Con el cigarrito Venga ¿Qué? Hostia Hostia que va a explotar el túnel Va a explotar el túnel entero, eh Hostia, hola, 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 hola Con tanta dinamita Yo creo que el túnel Se habría cerrado, eh Completamente Habría reventado lo que es la pared del túnel Y habría reventado Esto no ocurre, amigo Hemos tenido mucha suerte Una isra en las oscuras aguas de ríos soterranos Una isra en las oscuras aguas de ríos soterranos Rumores realmente malos circulan por esta Venecia He oído que es una enorme cueva de adraves Pero de una cosa estoy segura Abel llegó a Venecia Y si me doy prisa Es posible que siga allí Venga Parece que lo logramos Oye ¿No estás dormido ahí? Pues nada Aquí se va a quedar el vídeo de hoy Y... Joder Joder, macho Eh... tela, eh Bueno, lo que estaba diciendo antes Lo que pasa es que me ha venido aquí Todo este barullo de De las gambas mutantes Es que, eh El juego Bueno La saga Metro Requiere bastante máquina Eh... un ordenador medio-alto Y el mío es Bajito Ya tiene Ya tiene 10 años Bueno, un poquito más de 10 años el ordenador Y de hecho Este es el Metro Last Light Redux Está el otro ¿Vale? Y después está el Exodus Bueno, pues el otro Creo que lo dije Al principio del juego Cuando subí el primer vídeo Es que No me iba para nada ¿Vale? La cámara se me congelaba O no se me congelaba Y saltaba Y... Eh... Ahí me di cuenta De que mi ordenador No era lo suficientemente potente Para mover el otro Y entonces El Exodus Ni lo intento Ni lo intento Y este Va bien Pero en cuanto saltan Algunas escenas La cámara Se laggea un poco Así que disculpad Y bueno Eh... Más adelante Si tengo la oportunidad Pues mejoraré Mi ordenador Mientras tanto Esto es lo que hay Y me puedo dar Con un canto En los dientes Que puedo seguir Jugando Y subiendo vídeos ¿Qué es lo que hay? ¿Vale? Ojalá fuera millonario Y pudiera comprarme Todo lo que quisiera Pero no es el caso Y bueno Como ya he dicho Aquí se va a quedar El vídeo de hoy Y... Eh... El juego Tiene una duración De unas 15 20 horitas Supongo Así que no lo vamos A pasar bien Y... Yo espero que... Que no me quede Más tiempo atrapado Como me he quedado En este vídeo Que ha sido... Eh... Por el puto tren Culpa mía Porque lo tendría que haber Adivinado bastante antes Pero bueno Eh... Poquito a poquito Vamos avanzando Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima